Julio es muy sencillo y a él no le gustan las credenciales y esas cosas, así de que nada más le gusta que lo presente como como tantos. Y un día que se me ocurrió ponerle ahí cosas así bonitas, no, no, quita eso, no, también eso, quita René, ay, bueno, también. Entonces no me voy a poner como Julio. De verdad que para mí es un honor que Julio nos acompañe hoy porque es una persona que tiene muchísima experiencia. Él toma la filosofía espírita como eso, como una filosofía de vida. Y su familia se conduce así, sus hijos, su esposa, entonces sí tenemos mucho que aprender, sobre todo porque a nosotros como terapeutas o como hipnoterapeutas nos interesa mucho esa parte espiritual que se desarrolla o que se dan dentro de las sesiones. En este tipo de terapias se dan muchas situaciones psicoespirituales. Y qué mejor que una persona con experiencia no sepa hablar sobre ese tema, sobre las facultades del alma, sobre la mediunidad, sobre la fascinación, sobre los espíritus burlones, sobre los que nos hacen bromas, haciéndose pasar por los buenos que no son tan buenos. Y bueno, ese tema a mí me ha encantado. Ya tenemos trabajando, estaba sacando las cuentas, ya tenemos trabajando un año. ¿Verdad que sí, Julio? Un año, ya tenemos trabajando. El último viaje fue, nos acompañó hasta Dallas, Texas. Así es de que todavía vamos a seguir aprendiendo mucho de él. Los dejo con Julio, vamos a dar un aplauso grandote. Vamos a tomar nota y vamos pues a la hora que tú digas. Ya, la presentación. A ver dónde está.